Todo sirve para promocionar una película. Y para darle impulso a Aquaman, Jason Momoa acudió por tercera vez a uno de sus rituales favoritos. El actor hawaiano, que surgió de la serie Baywatch, pero se hizo mundialmente famoso con Juego de Tronos y la Liga de la Justicia, hizo el haka, el más conocido de los bailes de Nueva Zelanda. Newsletters Clarín el haka es una danza de guerra de origen maori que suelen hacer los jugadores de la selección neozelandesa de rugby, los oleaks, antes de cada partido. En la alfombra roja, del estreno mundial de Aquaman, Momoa apareció caminando a los gritos con el tridente de su personaje en la mano. Se sacó un sobre todo, se quedó en musculosa y otros alrededor suyo empezaron a formarse y a hacer el haka. Sorpresivo haka de Jason Momoa en el estreno de Aquaman. Rutgers Momoa se sumó a la formación, en la que había actores, amigos y sus hijos, e incluso partió el tridente al medio antes de zambullirse en el estremecedor ritual. No es la primera vez que el actor de la serie Frontier participa de un haka. En 2017, Jason Momoa estuvo en el haka que hizo el equipo de entrenamiento de Mark Hunt, una figura del UFC oriunda de Nueva Zelanda. Y varios años antes, Jason Momoa había hecho el haka en la audición para el rol de Khal Drogo en Games of Thrones. El vídeo después se volvió viral. Música 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 ¡Suscríbete!